Estamos en vivo y en directo compartiendo con las lindas canciones, recuerden que ya se viene el horóscopo en donde vamos a saber que es lo que le depara el destino en esta mañana y también vamos a mostrarle parte de nuestras imágenes que captamos con nuestra camarita amiga cuando salimos a recorrer para traer imágenes para la granja del tío Lalo, amigos y amigas así que vamos a las canciones y también vamos a unos videitos bien entretenidos aquí en este programa recuerda que estás en el canal 16 para Telemel y para el cable de Melivision y también a través para todas las redes sociales que nos están viendo en vivo y en directo así que un gran abrazo amigos, muy contentos de estar con ustedes y si quieren mandar algún saludo los pueden hacer a través del whatsapp más 56 9 9 30 53 9 20 o marque al 99 305 39 20 vamos a las canciones